Pablo, ¿pasa algo? Sí. ¿Qué? Volvió. ¿Qué volvió? La gran sombra volvió. ¡Volvió la sombra! ¡Sí! ¡Para! 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 ¿A uno te habían echado? Bueno, pero volví. Volví para enfiestarlo. Pero no sabés. No sabés la sorpresa que nos trajo. Se volvió a enganchar con la cyber chica, la de internet. Las dos hermanitas y una amiga. ¿Vos me diste un beso, Pablo? No. ¿Yo? No. ¿Me diste un beso? No. ¿Cómo te va...? No, si estabas soñando conmigo, bueno, no es mi culpa, pero... ¡No seas idiota! Me diste un beso, lo sentí, no hay nadie más, me diste un beso. ¿Cómo te iba a dar un beso si estabas durmiendo? ¿Cómo...? No. Me pica, Pablo, me pica, no aguanto más. ¿Me pica? ¿Me pica ahí? Sí, ¿dónde va a ser? Me pica, no aguanto, no. Pensé que era... ¿Qué le pasó? También me pica. Yo estaba disimulando. Me pica a mí también. No, no, no. No debe subestimarse como ocurrió hace 30 años. ¿Qué? ¿Qué haces? Eh... Bailamos. Para que sea divertido. Bailamos. Me están tomando el pelo, ¿no? No empiecen, no empiecen. Vamos, vamos, vamos. Le juro que... No. Sabemos. Nosotros sabemos, se lo juro. Sí. No podemos hablar, profesora, no podemos. Explícame por qué la tenías agarrada del brazo. ¿Qué te importa? Me importa porque mía es mía. No. 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 ¿Qué te reís? No, de que... No, como dijiste... No importa porque... No sé qué hacer, Tommy. Buscó otra amiga. ¿De qué hablas? ¿Qué otra amiga hablas? De una amiga para Pablo. Tomás, ¿sabes que a veces me da la sensación... No, a veces. Siempre me da la sensación de que no me escuchás. Pará, mi amor. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué digo eso? Porque... A ver, ¿de qué estaba hablando? ¿De que le vas a presentar a una amiga a Pablo? ¿O no? Bueno, dale, decime, ¿a qué le presentamos? ¿Por qué él dice? Conseguir a mí con el medio. ¿Qué poco humor? ¿Qué? ¿Qué? Humor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para eso no se le hace a una chica... ...ni a una iguana. Pará, si quieres sorprender a tus invitados, tengo el lugar perfecto para vos, mía. ¿Cuál? A ver... El circo, porque pegás con los monos, negra. ¡No! ¡No! Hey, che, yo también estoy acá. ¡Eh! ¡Espérenme! El tiempo de hacer el amor... Después lo hago también a Manuel cuando... Yo no sé qué... Hace de todos, me dicen manolete, pero yo no tengo nada que ver con el chaparral. Para mí es algo que... No, 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 no entiendo. Después viene tu nozca, tu nozca. Nunca... ...en la historia... ...el Elite Wave... ...ha sucedido una cosa tan tremenda. Ya mismo... ...quiero... ...la cabeza de ese energúmeno... ...en una bandeja. Y después lo tengo también a usted cuando hace... Mire, Andrade... ¡Andrade! 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 ¡El hijo del intendente! ¡No puede mezclarse con toda esta gente! Y después soñar rey que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no sé! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Basta Andrade! ¡Basta! ¡Se acabó Andrade! ¡Basta! ¡Basta! Esto es suficiente. Para mí esto es una barbaridad. Esto es una... Entonces Jacobo le dice... ¡Samuel! ¡Te tiraste un gas! ¡No! ¡Se me habrá caído! ¡Yo no tiro nada! ¡Papá! ¡Es verdad que el tatarabuelo... ...crucificó a Jesús! ¡No, querido! ¡Es mentira! ¡Pero seguro que vendió el martillo y los clavos, eh! ¡Coordinario! ¡Chicos! ¡Tengo las tarjetas! ¡Majita! 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 Hoy te abro mi corazón, amigo mío. Para que puedas sanar tus heridas y gozar con mis alivir. No tenés un palperito porque... Voy a llorarlos. ¡Majita! 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 ¿Majita? No! Te estoy diciendo que me arruinó todo el pelo y lo dejó en el estado vegetativo. Nada que tiene de malo. ¿Qué va a tener de malo? No. Yo también. Me hice un angio acá en París. Es malo ir a buscar para dar una vuelta, ¿sabes? No. No. Mi amor, no me puedes hacer esto, por favor. ¿Por qué, mi vida? Si son vacaciones. Son vacaciones para los dos, chao. Mira, te quedas ahí. No te muevas de ahí. Mira. 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 Joda, y después donde reventamos la noche, en un velorio, contando chistes. No como carne. Ay, ¿qué qué? Porque me da asco. Claro. Andás a ver todo lo que tiene, que tiene sangre coagulada y que tiene grasa. Bueno, vaya, 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 vaya. Ay, sos tan dulce. Te partiría la boca de un hombre. Salí. Salí, boludo, ¿qué haces? No toqué. Eli, cuánto más, porque es muy poco. Pibes para vos, mirá cómo se peina. Es el típico comentario de inferior acomplejado. Mira, para que sepas, Feliz, yo somos de la misma altura social. Tengo yate, caballos de carrera y varios autos último modelo. Cosa que vos no debés haber visto en tu vida, seguro. Yo tengo una carnicería y te voy a pegar un bife. No, no le vas a pegar. Van a dejar de pelearse. Te voy a pegar. Queda tranquila, Feliz, que la gente como yo no hace ese tipo de cosas. Sorry, viste, pero la verdad que no sé cómo. No. Perdón, perdón. ¿Qué está pasando?